¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A través de los personajes, de diferentes personajes que son herramientas, ¿no? Como si fueran diferentes telas que vos no podés drenarte. ¿Te puedo pedir la misma respuesta pero con un punto aparte por si se me hace muy largo y la quiero acortar? Leo Sbaraglia. Yo cada tanto hago esto por si tenemos que retomar con mucha energía. Claro. Esto es una audición para una película que quiero hacer. Una película... Yo sé que hiciste muchas películas, pero ninguna como esta. A ver, tiene todos los condimentos. Primero le escribí yo cuatro años trabajando en el guión. A ver si el de Caballos Salvajes cuánto le dedicó, ¿no? Mucho también. Mucho. Yo hice un ciclo de entrevistas muy exitoso en Argentina. Algo vi. Algo vi, algo vi. Entrevisté a los número uno. Y también a algunos número ocho, como Balanza Bag. Y las entrevistas las editaron mal y hicieron quedar como un imbécil. No te puedo creer. Sí, el canal ISAT de Turner. Una compañía norteamericana que vino a qué? A hacer mierda a la imagen de los argentinos? Tenemos que no, qué sé yo. Y este proyecto es autogestivo. Y te voy a leer el guión de mi película. A ver si te sumás. Dale, dale, vamos así. Porque justo, viste, tengo que ir a buscar a mi hija. Vení. Vení a conocer mi mundo. Ya te dije, viste, porque tenía que ir a buscarla al cole. Sentate. Esta es mi oficina. Está todo el bancho en despiele. Está linda la inmobiliaria. Bucarelli ya se vendió, chicos. Esta es la sinopsis de la peli. Me gustaría que la leas en voz alta. A ver si te gusta el proyecto. El futuro es un ángel y una sonrisa. Cuenta la historia de Martín. Martín Garabal, un poderosísimo empresario cuyo mayor defecto es ser quizás demasiado solidario. A pesar de su enorme atractivo físico y su éxito, Martín no olvida sus orígenes humildes y es generoso con todos, incluso con Leonardo. Ese sería el personaje tuyo. Leonardo, ¿se llama? Sí, les puse los nombres de cada uno para no confundirnos en Seth. Bien. Un nombre consumido por la envidia, la miseria, con el que comparte oficina. Pero un misterioso accidente acabará con la vida de Martín, Martín Garabal, y solo la presencia de un ángel podrá devolverlo a la tierra para que salve al mundo del narcotráfico. Guau, no se hizo nunca acá en Argentina eso. ¿A nivel guita te acomodás? Sí, podemos ver el tema de... o hablan, no sé, los muchachos. Ellos son todos contratados, ni pinchan ni cortan. No, bueno, pero hay una chica que creo que fue la que... Vino a dar una mano, no entiende nada. ¿Hacemos unas pruebitas para ver si nos sentimos cómodos con los personajes? Porque por ahí podés hacer ese personaje u otro. Dale. Hacé algo de... como que sos muy bueno. Hola, Leo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás, loco? Bien, sos mi mejor amigo. Buenísimo. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo te fue anoche? ¿Bien? Bien, ¿cómo te fue, boludo? Bien. Chao. ¿Cómo andás, machicito? Bien, pa. ¿Todo bien? ¿Cómo te fue con los muchachos? Bien, pa. No quiero hablar de eso. ¿Necesitas plata? No, no necesito. ¿Quitas? ¿Unos mangos? No, está todo bien. ¿Eh? No, papá. Usaste forro, usaste forro. ¡Va, papá! ¿Querés hacer de un garca? Dale. Ok. ¿Todo bien por acá? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Cómo andás? Ahí ando. Estoy con un problema de guita. Mirá. ¿Me podés dar una mano? Eh... ¿Por qué? ¿Qué? 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 Pero no... Vos me debés plata a mí. ¿Eh? Uy, me asusté. Cortemos acá porque sos bueno, ¿eh? Leo Sbaraglia. ¿Qué actorás? Vos me debés plata a mí. No, pará. Ya está, ¿eh? Vos me debés plata a mí. No, no, pará. ¿Qué haces? ¿Eh? No, ya está, Leo. Pará. ¿Eh? ¿Con esa pijita? No, ¿qué haces? Pará. ¿Con esa pijita? No, pará, pará. No me gusta, no me gusta. ¿Con esa pijita de tu hermana? No me gusta. Eh, puto. 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 Bueno, ya está. Hasta ahí estuvo bien. Leo Sbaraglia se suma al futuro de su un ángel y una sonrisa. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos ahora? ¿Tengo un traje? ¿Qué talles sos? ¿Qué hora es? Las tres y diez. Tres y cuartos. Ojo. Se filma. Leo Sbaraglia. No, pará, chico, pará. No, pará, chico, 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 pará.